... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Yes. Gracias. We got it. We were able to create a new country. This is our new taboo. Freedom is the world that was the key. We reached our last. Today, in Afghanistan, I am a boy at the university. I am a boy, there. 27th, I am a boy and he would my husband blow his son and so as a woman. Embrizzers, I am a boy! Sí, pero no solo en un mundo donde todos los humanos hay respeto, donde no existen entre hombres y mujeres. Somos todos humanos. Gracias, Soraya. Gracias, Amunala. Gracias por haberme hecho. ¡Aganistán, día 3! Gracias, Amunala. 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 Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Te quiero que muchísimas gracias. ¡Gracias! Es lo suyo que no lo sé para ti, sí. Este no sabía muy bien. Ya sabemos que llevo un año por esta obra hecha por ti, lo cual es maravillosa, que representa un momento único de las mujeres que nos vemos, que es lo que sufren di a di a di a di, claro. Entonces, como ha dicho, fue un regalo de todos nosotros, que hemos hecho un momento para ti, porque no veo aunque llevamos años con nosotros y el miando, el que fuente es uno de todos nosotros, sino también, pero, vamos, que como ha dicho antes, que lo ha dicho el hijo, es muy bonito, que para conseguir un trabajo hay que usar mucho. Hay, sí. Hay ocho años, sí, sí. Y mira que hemos querido tanto, y ha salido una obra con la diosa entre todos, y pues, lo que tenemos. También, pues, le queremos dar las gracias a María Ángeles y a Vera, que han puesto, bueno, y a todo el equipo directivo. упro. Y mira. Mira, perdón,". niñez una obra y maravilloso Gracias. 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 Gracias.